Al llegar la noche, Santa Mónica en la Comuna 12 de América se llena de color y magia con esta esquina que se roba todas las miradas. Esta esquina ya se ha convertido en toda una tradición, porque Humberto, su dueño, la adorna con mucho amor y comparte con toda su comunidad la felicidad de las festividades de fin de año. Desde hace 46 años, así iluminada totalmente desde el 2000. ¿Por qué nos gusta? Porque la gente que viene, le agrada la casa, mínimo toman fotos y nos dicen, te quedo hermoso este año. 15 días tardaron preparando esta esquina, pero Humberto no trabajó solo, pues su amigo Cuango le ayudó, motivado por iluminar a toda su comunidad. Me encantó porque eso es como me hubiera transportado a la ciudad de las luces, a París. Esto fue una cosa de locos y muy bacano. Viene mucha gente del barrio, de la comuna, de Medellín, vienen hasta extranjeros. La creatividad y los buenos deseos se unen para desearle a todo Santa Mónica un feliz año. ¿Y usted, cómo recibe el año nuevo? Escríbanos a nuestra línea de WhatsApp 301-786-9174 para poder visitar su cuadra.